Hola a todos, muy buenos días. Espero se encuentren bien por casa. Mi nombre es Daniela Pimentel y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PROMPERÚ a la tercera edición del programa Express de la Ruta de la Competitividad Turística liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En esta oportunidad volvemos con este espacio para poder compartir con ustedes estas sesiones online donde veremos temas relacionados a la transformación digital en el sector turismo, ¿Cómo mejorar experiencias a través de la tecnología y oportunidades comerciales online? Bueno, el día de hoy veremos el tema ¿Cómo mejorar experiencias a través de la tecnología y crear comunidades digitales? Y quiero darle la bienvenida a quien estará a cargo de la exposición, Hernán Zupia, profesional especializado en estrategias de marketing y comercial, relacionado a procesos digitales de marca, comunicaciones y publicidad, con más de 12 años de experiencia en el ámbito digital. Hola Hernán, ¿Cómo estás? Hola Daniela, ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, muy bien. Nada, te doy el pase para poder iniciar con la sesión del día de hoy. Hola a todos, muy buenos días. Gracias a PROMPERÚ, el día de hoy les voy a comentar a cómo mejorar la experiencia a través de la tecnología y crear comunidades digitales. Mi nombre es Hernán Zupia y cuento con más de 12 años de experiencia en marketing digital. He trabajado en el grupo El Comercio y estuve a cargo en la jefatura de productos digitales comerciales. Luego tuve la oportunidad de pertenecer a lo que es el grupo Libertador, que administra los hoteles de Marriott International. Así que he podido ver de cerca cómo funciona también en lo que es el mundo de la hotelería. Y luego pasé a otra etapa en la cual es la de emprendedor y con dos amigos y que realmente son mis socios, creamos lo que es Travel Body Perú, que es un tour operador. Empezó recién en el 2018 y posteriormente en el 2019, a finales del 2019, creamos otra empresa que es Pack for Travel, que también es un tour operador hacia otro segmento, en la cual no ha podido, si bien es cierto, hoy hicimos el lanzamiento con toda la etapa de la pandemia, no hemos podido profundizarlo. Si bien es cierto, todos estos procesos, desde el día uno que trabajé en el grupo El Comercio, en el Libertador y en el tour operador, hemos pasado o he pasado toda una etapa de transformación digital y eso es lo que les he venido a compartir el día de hoy. Entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Lo que vamos a ver es una serie de herramientas online que ha ayudado a todo este proceso de transformación y también el hecho de planificar, la importancia de poder planificar sin importar el tamaño de la empresa y lo que nos ayuda más que todo a optimizar tiempo y costos. Así que, lo primero que vamos a ver es transformación digital. Voy a explicarles un poco qué es lo que hicimos con Travel Bodies en todo este proceso de digitalización. El segundo punto es definir tu marca. Qué importante es tener una propuesta de valor clara y lo que quiero es recalcar estos puntos y vamos a hacer una serie de ejercicios que me parecen sumamente interesantes para que puedan aplicarlos en sus negocios. Como tercer punto, tenemos identifica a tus clientes. Aquí es un punto clave. Si no tienes identificado cuáles son los tipos de perfiles de tu cliente, es poco probable que puedas tener una estrategia digital clara. Así que vamos a ver unos ejemplos y una herramienta bastante simple para que ustedes puedan crear también el perfil de sus clientes. Sentar las bases de tu presencia online se enfoca más que todo qué es lo básico que debes de tener para tener esta presencia online con todos estos cambios de la digitalización que está ocurriendo en el día de hoy. Y como último punto, crear una comunidad digital, cómo conectas con tus usuarios, la importancia de poder conectar con tus usuarios en base al contenido, ¿no? Y cómo todo ese proceso lo trasladas a tus canales digitales. Así que empecemos, ¿qué es la transformación digital? Interesante, puse, lo vi en una publicidad. Esta gráfica me apareció en una publicidad y me salió. Red Hat es una plataforma que produce software. Y lo curioso es que sale transformación digital es igual a tecnología, más procesos, más cultura. Pero ¿por qué quise poner esta publicidad y todavía con la de la marca? Porque empecé a leer los comentarios que decía, que aparecían dentro de la publicidad. Y me pareció muy curioso porque la gente hablaba, no, la transformación digital son las personas. La transformación digital es la optimización. La transformación digital es la digitalización. También decían, no, pero esos términos yo los dictaba en mis clases hace 10 años. Entonces, sale una serie de preguntas de qué es la transformación digital. Yo la viví desde el año 2008, 2009. Viví lo que era una etapa de transformación digital. Y sí, lo que decían en los comentarios también era muy cierto. Pero si le hubieran dado clic al anuncio y hubieran leído el documento, porque era un documento, te explicaba mucho de lo que estas personas decían. Entonces, las estructuras de transformación digital, sí, sí, son la base. Tecnología, proceso, cultura. Ahora cambian, ahora va más dentro con personas. Y así va variando, pero la base sigue siendo la misma. Y lo que cambia a partir de ahora son los procesos, son las herramientas. Sin embargo, siempre vamos a tener que utilizar la tecnología para lo que es la transformación digital. Entonces, a raíz de estas palabras y toda esta lista de palabras que apunté, como un punto personal, me cuestioné y también me dije, ¿no? ¿Qué es la transformación digital? Y es como las personas se comprometen a la digitalización del negocio a través de la automatización de procesos o mediante la tecnología. Eso lo cambié un poquito ahorita, ¿no? Pero si bien es cierto, para mí eso es la transformación digital. ¿Y por dónde empieza una transformación digital? Empieza primero por las personas. Definitivamente todos hablamos, es una etapa en la que hemos visto de la pandemia que todos nos estamos digitalizando. Pero si hablamos de un negocio, y siempre se repite, ¿qué es la transformación digital? ¿Cómo empieza la transformación digital? Yo creo que empieza por las personas. Y empieza por el líder de la organización. El líder de la organización tiene que tomar el compromiso de querer generar un cambio en su compañía. ¿Para qué? Para poder optimizar los procesos. ¿Para qué? Para utilizar tecnología que haga, que permita ahorrar tiempo y costos. Y todo este punto empieza por ahí, desde el líder. Porque el líder se tiene que encargar de evangelizar. Tiene que ser la persona que primero se comprometa. Y cuando digo compromiso, y esto lo he podido leer y he leído en algunos foros que también comentan esto, ¿no? Que si el líder no se compromete y el líder simplemente delega y le dice, ok, define una persona que vea. Y él no se compromete en estar en todos los procesos, los resultados, al final de cuentas, no son favorables. ¿Por qué? Porque si el líder no entiende cómo funciona el tema de automatización o cómo funciona el tema de digitalización, los procesos van a ser mucho más lentos, absolutamente. Y las tomas de decisiones y las inversiones, que sean pocas, que sean bajas o inversiones altas, no van a tener sentido. Entonces, esa evangelización se define como que se tiene que trasladar a los equipos. Y en los equipos, quien no cambia, no suma. Entonces, lo quise volver positivo, ¿no? Y le dije, se debe cambiar para sumar. Y eso también lo he podido vivir como experiencia propia con el equipo con el que cuento y con mis socios en que debemos de cambiar el chip si queremos empezar a optimizar todos nuestros procesos. Así que aquí les voy a contar cómo empezamos. Esta es la oficina, nuestra oficina. En realidad, lo que hicimos fue, sí, es cierto, nos reunimos, estuvimos en grupo y dijimos, ok, ¿cómo vamos a empezar a planificar toda una estructura? Y esta estructura la empezamos a planificar de la siguiente manera. Definimos, ok, ¿cuál va a ser nuestra marca? ¿Cuál va a ser nuestra marca? ¿Cuál va a ser nuestro concepto, nuestra propuesta de valor? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué procesos vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Y así fue como iniciamos. Entonces, no es un proceso sencillo. Hay que juntarse con su grupo y empezar a debatir. Y lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo hicimos para replantear lo que fue, o cómo digitalizar nuestros procesos internos para empezar con la transformación digital. Y enfocarnos hacia lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Hacia las búsquedas y hacia las compras online. Así que voy a empezar acá desde las herramientas porque el tema de marca lo vamos a ver posteriormente. No empiezo desde marca porque acá todos ya tienen sus negocios formados. Así que vamos a tocar el tema de marca después de ver lo que es las herramientas. Entonces, si quieren, cuando les compartan la presentación y le den clic, van a poder tener el link de esta plataforma que se llama TeamGant, que es un gestor de proyectos. Yo les comenté una estructura, ¿no? De marca, herramientas, procesos, estrategias. Todas esas estructuras tienen tareas. Tareas. Todas esas tareas las tenemos que definir en un tiempo. Y eso fue lo que hicimos. Y acá les muestro una imagen. Si ustedes ven, esta es la plataforma que se llama TeamGant. Lo que hicimos es una lista de la estructura de todo lo que queríamos hacer. Y todo tenía, estaba calendarizado en un diagrama de Gant. ¿Por qué? ¿Por qué era importante para mí tener esto? Para tener una visión de cuánto me iba a demorar en hacer todo el proyecto de lanzamiento de cero de mi marca o cuánto me iba a demorar en hacer un replanteo de lo que es mi marca. Y es mi punto base. Para mí esto es la base de la empresa o proyecto que quería manejar. Entonces, a mí me ayudó un montón y todavía la utilizo. A pesar de que lo hice la primera vez, lo sigo revisando porque es la base. Es como que ya lo tengo documentado y encima lo puedo compartir. Esta herramienta es gratuita. Es gratuita y pagada. Me permite crear un proyecto. En realidad es una sola marca. Como es mi marca, si quiero hacerlo, me creo otra cuenta, obviamente. Y me permite tener solamente 3 usuarios. Las cuentas gratuitas. Sin embargo, para mí es muy útil. Para equipos un poco más grandes, tienen que tomar la opción pagada. Igual no es muy caro. Tomando en cuenta las posibilidades que te puede dar. Y así, en este proceso, yo les cuento que he ido probando otras herramientas. Ahora, por ejemplo, estoy probando esta que se llama Teamwork, que es muy parecida a TeamGun. También, si quieren, cuando les compartan la presentación, van a poder darle clic y van a poder entrar a la página. Y es muy parecida. Pero tiene un detalle que me gusta, que me envían e-mails todos los días. Me dicen, Hernán, mira, esto es todo el flujo de tu trabajo. ¿Cómo estás avanzando? Y es muy parecida a TeamGun. La estoy empezando a utilizar. Entonces, lo doy como una alternativa también para que puedan utilizarla. Si, por ejemplo, en TeamGun te permite 3 usuarios, acá te permiten 5. Y es muy similar. Así que es una muy buena opción. Si quieren ver como un proyecto su negocio y tener una base, porque esa base después les va a servir para todo, para todo lo que quieran replantear. Y aquí les doy otra opción, que también la he utilizado. Es buena. Todo depende. Las herramientas se utilizan y todo depende de cómo te sientas más cómodo. Yo me sentí mucho más cómodo con TeamGun. Creo que esta herramienta, Wrike, que también cuando le den clic está la página, es bastante útil para lo que es herramientas para la gestión de trabajo colaborativo. Yo las utilicé. Ahora, otra observación con estas herramientas. Estas herramientas yo las utilicé como para armar la base de mi proyecto con un diagrama de Gantt. Sin embargo, tienen otras funcionalidades en las que ustedes pueden colocar tareas y pueden estar en comunicaciones con sus equipos. Y pueden trabajar de manera online, donde se colocan los tiempos. Que ahora voy a explicar lo que yo hago. Yo no he utilizado estas herramientas. Yo solamente las utilizo como un tema de base, como proyectos. Pero yo ahora les voy a explicar un poco más qué es lo que hago para tener las tareas. Entonces, como punto base, como proyecto general, utilizo estas herramientas. Luego, el otro tema, el otro punto importante que empezamos es que todos nuestros documentos están en Google Drive. Yo utilizo Google Drive. A mí me gusta, me familiarizo mucho con Google. A pesar de que cuando trabajé en el comercio utilizamos Microsoft, que era que muchos de ustedes también deben tenerlo, que es lo de OneDrive. Y sí, simplemente me migré a lo que era Google y trabajé con Google Drive. Todo nuestro contenido, toda la información de nuestro negocio está en Google Drive. Eso quiere decir que nadie guarda un Excel y le dice, revisa la carpeta compartida. No, ya nada de eso. Ya absolutamente. Porque yo he trabajado así también, ¿no? Tenía una carpeta compartida en Excel donde todos entraban y todos podían ver ahí la información. En cambio, acá tengo toda la documentación. Y sí, ¿no? Les doy acá algunos tips, ¿no? De cómo absolutamente todo el negocio está acá. Y si quiero que alguien del equipo no vea alguna carpeta, también puedo hacer que ese no lo vea. Entonces, es muy fácil de manejar en ese tema. Por eso nos ayuda mucho que toda la documentación, por ejemplo, un ejemplo que nos pasa siempre. ¿Cuál es la clave o cuál es el acceso de tal plataforma? Tenemos una carpeta acá donde está toda la lista de las claves. Tenemos una reunión interna entre mis socios. Tenemos un acta de reuniones y todo está documentado. O sea, toda la información siempre está de manera online aquí. Y acá tienen opciones, ¿no? Tienen lo que es OneDrive y tienen la de Dropbox. Igual que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo deben usar, pero sáquenle un poco más de partido a lo que es Google Drive. Ya migren todo a la nube, ¿no? Así que luego teníamos nuestra base. Ya sabíamos que todo lo utilizábamos en Google Drive. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ordenamos nuestros procesos? Y eso nos pasaba porque esto no lo hicimos a instante. No lo hicimos apenas se inició el negocio. Lo hicimos a los meses posteriores porque igual el tiempo, ¿no? Sin mucho presupuesto, a veces los tiempos no te dan. Pero lo recomiendo crear todos tus procesos, tenerlos de manera digital. Así que yo así compré o pagué una membresía mensual en lo que es Lucid Chart, que me cuesta 6 dólares mensuales. Pero a mí me ayuda también para otras cosas, ¿no? Todo lo que trabajo lo hago en gráficos. Es más, algunos gráficos que he hecho acá también los tengo acá, ¿no? Entonces, me ayuda mucho porque es muy visual, ¿no? Pero fuera de eso, como negocio, lo que hicimos fue tener todos nuestros procesos digitalizados. Y en esta plataforma que les digo, Lucid Chart. ¿Y qué es lo que hicimos? Yo sé que muchos tienen sus procesos. Los pueden tener en un Word y los tienen impresos en todos. Pueden tenerlos en las oficinas y todo esto. Pero lo que hicimos fue crear o digitalizar todos nuestros procesos desde reservas, desde operaciones, desde gestión de redes sociales, desde el posicionamiento que queríamos lograr, cómo vamos a lograr el posicionamiento, desde nuestra estrategia de marketing digital. Todo, todo lo volvimos, lo colocamos en esta plataforma. Y otro detalle, nosotros como cultura, como cultura interna, compartimos todo, ¿no? Entonces, no nos, o sea, compartimos dentro de los, de la interna del negocio, lo compartimos. Y explicamos, ¿no? Y les decimos a las personas que ingresan o que trabajan con nosotros, miren, estos son nuestros procesos. Entonces, hace que el ambiente sea mucho más fluido. Porque si alguien tiene una duda, quiere entender cómo es el proceso, lo mira aquí. Y hemos tenido que cambiar algunos procesos. Por ejemplo, con este tema de la bioseguridad, hemos simplemente, lo que hemos hecho es, hemos visto nuestro proceso internamente y lo hemos cambiado aquí, en la plataforma. Y cuando volvamos a operar, lo tendremos de manera online y lo compartiremos y enviaremos un mail y dijimos, por favor, revisen los procesos. Entonces, lo digitalizamos. Ya no tenemos que estar teniendo un documento únicamente. Me ayudó mucho esta herramienta, así que también la puedo recomendar. Y si no lo hacen, si lo tienen en la cabeza, esta es una buena opción para digitalizar. Otra opción de herramientas, por si quieren entrar, esta es muy buena también. Creately. Aquí está el link. Es algo muy parecido a lo que les acabo de mostrar. Entonces, miren, les voy contando un pequeño resumen. Ya digitalizamos. Tuvimos como estructura todo nuestro negocio. Todos nuestros procesos operativos están digitalizados, compartidos con el equipo. Entonces, decimos, ahora, ¿cómo controlamos las tareas? Entonces, hay muchas tareas diarias. Y aquí cambió un poco el chip, ¿no? Dejamos de tener tantas reuniones diarias y dijimos, ok, tengamos una reunión semanal donde cada miembro del equipo tiene sus tareas y les ponemos tiempos y cualquier duda tenemos la comunicación por estos canales. Hay un montón, porque parte de nuestra transformación era ya no estar tanto en oficina. Y eso fue lo que hicimos. Ya no estamos, bueno, abro previamente a la pandemia. Ya no estamos en la oficina. Y nos permite trabajar en base a objetivos. Y nos permite tener objetivos cortos y medibles. Y nos ayuda mucho en lo que es la digitalización. Y nos ayudan, perdón, mucho estas herramientas. Esta herramienta es Trello. De hecho, muchos la han escuchado. Y si no la utilizan, para mí creo que es una muy buena opción para las personas que están empezando en esta transición. Porque Trello es bastante amigable. Les soy sincero, a mí también me costó. Trello empezó en el 2011. Yo lo empecé a utilizar en el 2011. Y yo tenía mi Excel, tenía mi cuaderno donde apuntaba todo. Y ahí tenía mis tareas y los marcaba. A mí también me costó. Pero parte de la transformación y parte de la digitalización, y ahora puedo decirlo, me facilita la vida absolutamente en todo. Entonces, eso es otro consejo que les quiero dar, que es una buena manera de optimizar. Entonces, todos mis proyectos pequeños están acá, ¿no? Miren, marketing travel by, nuevos tours. O sea, voy colocando cada detalle, ¿no? Y aparece de esta manera. Este, por ejemplo, es el tablero. Tenemos distintos tableros, ¿no? Entonces, ese es el tablero de marketing travel by. Coloco algunos insights que quiero. Miren, acá como tengo el proceso de redes sociales. O sea, todo es una cadena, como les digo, ¿no? Como esa estructura. Tengo algunos insights, tengo los pendientes Hernán, Estela, que es parte del equipo de marketing en proceso. Y todo lo terminado está acá. Todo tiene bloques de, todo tiene un título o una etiqueta. Se coloca alguna, por ejemplo, acá tenemos la estrategia comercial que veremos también, que les comentaré un poco lo que hemos hecho en el próximo webinar de acá un par de semanas. Y así es como estructuramos, ¿no? Tenemos todas las tareas. Lo básico es así. Tienes las tareas, tienes en proceso y tienes terminado. Y las tareas las vas moviendo, ¿no? Las vas moviendo cuando vas colocando el proceso. Tienes la opción de colocarle fecha final. Tienes la opción de colocarle un checklist. Si una tarea tiene varias subtareas, tienes la opción de colocarle el checklist. Tienes la opción de tener tareas frecuentes. Te ayuda mucho, ¿no? Entonces, cada tarea interna la utilizamos en esta plataforma. Ahora, el otro detalle que también es que no es fácil tampoco esta transición. Hay que acomodarse. Y nosotros también lo hemos visto inicialmente. Yo lo empecé con mi equipo de marketing. Después lo pasé con mis socios. Y así, mis socios lo han ido con el tema de, con el equipo de operaciones. Y es paulatino. Vayan paso a paso. Tampoco no corran en esa etapa. Evangelicen. Eso es lo que me refiero desde lo que dije en un inicio. Evangelicen y no sean tan directos desde un inicio. Eso es otro consejo que también les puedo dar. ¿Y cómo funciona? Que esta parte también es interesante. Miren, acá yo tengo una tarea. Y es, teníamos que crear un landing page para la publicidad. Acá, lo que les comento que Estela, que es como les dije que trabajaba conmigo, Estela adjuntó un diseño. Y acá tenemos toda nuestra comunicación. Fácilmente, miren cómo no tengo que estarla llamando ni diciéndole nada. Las alertas me llegan al email. Ella me puso Hernán. Acá está el JPG. Yo le dije, este, ella me puso las fotos para el landing y el diseño. Y yo simplemente le dije, ok, queda. Si tenía otra, toda la comunicación la hice acá. Entonces, esa parte creo que ayuda mucho en el tema de que estar tan pendiente de lo que hacen las tareas al digitalizarlo. Evitamos cualquier reproceso y todo lo comunicamos por aquí. Otra opción, tienen Slack, que también si le dan clic, una opción muy parecida a Trello es Slack. Acá tengo un ejemplo. Yo no utilizo Slack porque ya me acomodé con Travel Vadis. Pero los que utilizan también lo tienen como opción. Y acá también pueden hacerlo, ¿no? O el equipo es algo muy parecido a lo que es Trello, ¿no? Y acá lanzas todos los mensajes. O el Estela, revisar el proceso de creación de producto. Miren acá cómo tengo. Creación de producto. Tengo un proceso para crear un producto. Todo eso está en el usage chart, que es la plataforma que les comenté. Y Estela, realizar análisis de tendencias. O sea, todas las comunicaciones los coloco acá. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en lo que vienen a ser los procesos. Que les he dado lo más básico, ¿no? Entonces, espero que lo puedan utilizar y les sirva, y les sea de utilidad, ¿no? Y a los que ya lo hacen, es algo bastante bueno. Y a los que no lo hacen, pueden también optimizar o mejorar lo que ya están haciendo, ¿no? Así que, perdón. Ahora, dentro de lo que les había hablado, les había comentado dentro de esta estructura, ¿no? Ya vimos un poco de herramientas que me ayudaron y lo que les dije, ¿no? Ahora, ¿cómo definimos tu marca? Hay mucha competencia, lo sabemos, ¿no? Entonces, estamos en turismo. Todos estamos en turismo. Sea hoteles, sea tour operadores, sea agencia de viajes. Entonces, sin embargo, creo que es muy importante tener una propuesta de valor clara para que cuando tú, como negocio, lances tu propuesta, las personas que se sientan identificadas, logren entenderlo y te compren. Entonces, es una parte básica para todo negocio. Así que voy a explicarles una serie de procesos en los cuales los invito a que, no necesariamente en este momento, pero cuando termine este webinar, puedan aplicarlos porque es muy útil. Es muy útil. Y acá les voy a comentar qué es lo que más o menos comenté. Qué es más o menos lo que les estoy diciendo. Define tu marca. Sí, es tu logo, la imagen de la expresa, tus productos. Al final es un conjunto, la marca, es una identidad. Y es muy importante la percepción de cómo percibe a tu empresa. Y acá, como está en el texto, lo que es más importante es cómo desea que sus clientes lo perciban. ¿Cómo quieres que tus clientes te perciban? ¿Cómo quieres? Y esa es una pregunta que la voy a hacer más adelante también. Entonces, creo que lo más importante es cuando una marca da confianza. Y es toda una línea, ¿no? Y ahí también voy a hablar unos temas más adelante que van a complementar esto, lo que estoy diciendo. Esa confianza viene de cumplir las expectativas. Porque de nada sirve que tengamos un buen concepto de marca, una buena página web, si tu operación al final no es buena. Y les cuento acá otro ejemplo. Cuando recién empezábamos, que obviamente estábamos en todo el proceso, mis socios tienen mucha experiencia en lo que es operación. Y eso también nos ayudó mucho. Ellos hacían los tours de una manera estupenda. Y teníamos muy buenos reviews. Pero en un principio no los trasladábamos en lo que era, o estábamos en proceso. Lo sabíamos. Pero a veces los comentarios de los clientes nos ayudaban a tener una percepción de, sabíamos que lo que queríamos transmitir, pero la percepción que queríamos ofrecer no la plasmábamos en la web. Entonces, otro punto importante. Por eso es un poco este webinar, ¿no? Explicarles un poco cómo tratar de que ustedes lo puedan plasmar a nivel digital. Porque hay muy buenos negocios, ¿no? Definitivamente. Y servicios impecables. Entonces, esto, por favor apúntenlo. Pregúntense esto. Este ejercicio ya lo he venido haciendo durante un tiempo, cuando también iniciamos. Lo he ido perfeccionando. Y lo acabo de hacer hace unas semanas con un proyecto también dentro de la empresa. Y funciona. Les digo en serio, funciona. Bueno, pregúntense esto. ¿Dónde está su marca en relación con su competencia? ¿Ofrece productos o servicios diferentes o mejores? ¿Pueden dirigirse a un público diferente con productos similares? ¿Pueden llenar un nicho de mercado actual o crear uno nuevo? ¿Hay un grupo o hay grupos de personas por ahí con necesidades que no se satisfacen? Estas preguntas son básicas para entender un poco el negocio. Así que ahora les voy a mostrar un pequeño, lo que les voy a definir otro punto dentro de la transformación digital, perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Este es otro cuestionamiento que es parte de mi transformación y que lo he visto también en las otras empresas donde he estado. Entonces, pregúntense esto. ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde quiere que esté su marca en 5 años a partir de ahora? ¿Y en 10 años? Y genere una ruta de su marca. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una proyección, sí, a 5 años, que es lo que queremos lograr, que es muy importante. Es muy importante definirlo. Y además, hacemos una ruta anual. Hacemos una ruta a inicio, antes de que finalice el año. En realidad lo hemos hecho hasta en octubre. En octubre, antes de que finalice el año, lo hacemos y pueden hacerlo en noviembre y siempre como gusten. Pero antes de que empiece el año, nos trazamos una ruta para todo lo que es el 2020. Ya vieron, ya todos sabemos qué es lo que pasó. Pero teníamos una ruta y en los tres primeros meses estábamos cumpliendo nuestra ruta. Estábamos dentro de los, perdón, solo enero y febrero. Dentro de enero y febrero estábamos dentro de lo que queríamos lograr. Entonces, trácense una ruta. Eso es algo muy importante para transformación. Y compártanla con sus empleados, porque sus empleados van a ser parte de esa ruta. Entonces, eso es un poco también el tema de evangelizar. Es cuando se dice, es la cultura de la empresa, esas personas. Eso también ayuda mucho. Y a nosotros también nos ha ayudado un montón. Entonces, vamos a esta parte que es donde vamos a tener un ejercicio, ¿no? La propuesta de valor, el tono de voz como debes hablar, las palabras descriptivas, el estilo de la fotografía y línea gráfica. Todo tiene que engranar, ¿no? A veces veo muchas empresas que colocan, que crean los posts o los veo en redes sociales que su propuesta no está clara. Por lo cual, muchos colores, imágenes, cada semana lo cambian. Entonces, la idea también acá es, primero, mostrarles un poco un ejercicio de cómo debería ser y, segundo, también cómo planificar. Así que empecemos con este tema de define tu marca. Y, mire, vamos a tener una serie de preguntas. Todo va a ser así. Les voy a poner ejemplos, ¿no? Para que ustedes también lo puedan implementar en sus negocios. Y respóndanse esto, ¿no? ¿Qué hace su negocio, producto? Aquí, imagínense que tienen solo 60 segundos para hablar de su negocio. Es como lo que le dicen esos speech cuando hablan de startups y todo este tema. Siempre te dicen, César, ¿tienes tantos segundos para hablar de tu negocio? Piensen en eso. Es un buen ejercicio para que este ejercicio les va a ayudar también a trasladarlo a sus canales de comunicación. Entonces, este es un ejemplo. El que hace su negocio, producto. Yo les voy a poner un ejemplo de Travel. Travel by no hace exactamente esto. Pero ofrecemos tours de comida y bebida en Lima, Perú. Que muestra nuestra increíble comida y bebida local. Como nuestras variadas cervezas artesanales y nuestra bebida preferida de vender el pico sabor. Visite restaurantes increíbles, pruebe sus mejores platos, mientras disfruta de una experiencia educativa local, llena de historia y cultura. O tenga el verdadero sabor de Perú que solo un amigo puede darte. Eso es lo que hacemos. Así de simple. Ustedes, lo que les aconsejo es que puedan hacerlo en menos de forma clara y concisa, que hace su negocio y producto. Como les comento, he hecho este ejercicio. He estado viendo, estoy viendo también otro proyecto que tiene que ver con Travel by. Y que nos ha servido un montón con el equipo cuando nos juntamos en unas 4 o 5 personas y lo hicimos. Y fue bastante rápido y simple de entender. La otra pregunta. ¿Qué problema resuelve o qué necesidad satisface? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Todos sabemos que queremos ganar dinero, ¿no? Pero si una empresa no resuelve un problema o satisface una necesidad, entonces fracasará. Y mi ejemplo, mi ejemplo es que qué problema resuelve o qué necesidad satisface. Los turistas visitan un destino, quieren experimentar la cultura local, pero ya no quieren la experiencia tradicional, quieren algo distinto, no quieren los lugares conocidos, lo no convencional. Entonces, la comida y la bebida es una de las mejores formas de experimentar. Y si bien el cierto Lima expresa distintas, a través de la comida puede expresar distintas culturas. Entonces, unas copas, unas bebidas con buena comida sobre la ciudad es una excelente manera para conocer la verdadera Lima. Eso es lo que supuestamente resolvemos. Pregúntense ustedes, ¿qué resuelven? ¿Qué problema resuelven o qué necesidad satisface? En el caso de hoteles, hoteles para negocios, hoteles recreativos, hoteles de descanso para familias. En el caso de tour operadores, ofrecen experiencias enfocadas a un nicho, el soporte. Entonces, vean qué problema resuelven. Es algo muy interesante. El otro tema es, enumere sus tres principales competidores. Pueden ser 10, 12, los que quieran, pero vamos a lo básico, ¿no? Empecemos con tres. ¿Qué les gusta y qué no les gusta? Conózcalos, ¿no? Esta parte creo que también es muy importante. Conozca de ellos, pero no los copien. No copien a sus competidores. Tengan su propia esencia. Eso es algo fundamental para tener una identidad de marca, ¿no? De nada sirve copiar, si bien es cierto, hay acciones buenas y positivas que se pueden replicar. O sea, copiar sus mismas propuestas o todo esto no suma, ¿no? Aparte no es ético. Y acá un ejemplo, ¿no? Me gusta tu sitio web, productos, servicios, marketing. Entonces, miren, acá hice otro ejemplo, ¿no? Ofrece recorridos geniales y altamente calificados, de los mejores bares. Ofrecen algo único. Mezclan la comida Nikkei con pisco sabor y chilcanos. Este es el ejemplo tomando cuenta del punto uno, ¿no? El otro aspecto es el guía. El guía es algo muy importante porque es peruano, japonés. Ok, si tienen unos guías que destacan por alguna cualidad, destaquenlo en sus redes sociales. Entonces, así que ofrecen una versión única. Esto es un ejemplo, ¿no? Para lo que es el caso de sus competidores. En el punto cuatro es, ¿por qué los clientes potenciales deberían comprar los states sobre sus competidores? Lo que les dije, ¿no? Hay mucha competencia, hay muchas opciones. Amplíe su punto de venta único, o sea, lo que hace que su producto sea destaque frente a los demás. Y esto lo podemos trasladar en un ejemplo, ¿no? Puede que seamos más caros que nuestros competidores, pero es porque ofrecemos una experiencia única e incomparable, ¿no? Los guías son chefs y guías certificados de gran prestigio. Entonces, nuestros estándares de comida y calidad sin importar el lugar. Acá nuestro cliente es un libro de cocina para llevar. Entonces, eso hace que des un valor agregado, lo que te permite diferenciarte. Son ejemplos. Ahora tienen que pensar cómo hacen para darle ese valor a su negocio, ¿no? ¿Por qué le deberían de comprar a usted? Escriba la historia detrás de su empresa. Es muy interesante cómo debemos escribir un poco la historia de nuestra empresa. A veces la historia conecta, ¿no? El contar cómo nació, motiva, incentiva, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo bastante básico, ¿no? Creamos el negocio por tres principales ingredientes, comida, bebida, Perú. Y con la experiencia en el Guiado de Tour, quisimos plasmar el nombre de nuestra marca como un amigo, ¿no? Traelo ahí, dices eso, ¿no? Quiere plasmar siempre como un amigo. Siendo auténtico y creando una marca fresca, ¿no? Nuestro concepto en el Marca es bastante fresco, ¿no? Entonces, fresco, divertido. Entonces, eso es un poco nuestra historia detrás. Este es otro punto, ¿no? ¿Cuáles son los productos más rentables? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces queremos darle más peso a algún producto que realmente la rentabilidad es muy alta, los procesos son más complicados. Entonces, denle fuerza a lo que realmente le deja mayor rentabilidad y enfóquense a ese de acuerdo al perfil de sus clientes. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante. Es una buena opción como estrategia de, para generar, perdón, mayores ingresos, ¿no? Entonces, es algo que también recomiendo bastante. Y aquí viene, ¿no? El tono de voz. Comparta cinco objetivos o palabras que describan mejor a su empresa. Es cómo te ves a ti mismo. ¿Qué adjetivos describen a tu marca? No a ustedes, ¿ah? Sino a su marca, a su negocio, a su hotel, a su tour operador, a su agencia de viajes. Si ustedes son la imagen de su negocio, entonces pueden asociar un poco a esos adjetivos. Pero descríbanlo, descríbanlo. Acá otro ejemplo, ¿no? Atractivo, innovador, divertido, amigable y confiable. Y lo voy a profundizar, voy a pasar a la siguiente diapositiva para poder profundizarlo, ¿no? Este tema un poco más. Y es como que una, es como que complementar lo que está en la diapositiva anterior. ¿Cómo quiere que se sientan los clientes cada vez que interactúan con su negocio? ¿Cómo te gustaría encontrarte? O sea, ¿cómo te gustaría que cuando alguien vea tu negocio o te encuentre, si estás en Google o alguien le comparta, un amigo compartió, ¿cómo te gustaría? Entonces, aquí tengo un ejercicio que me parece bastante interesante. Que es una lista y en la cual ustedes pueden trabajarlo también. Posteriormente, no tienen que ser todos, ojo, elijan uno. Tráganle a elegir uno o dos como máximo por cada uno de estos ejemplos, ¿no? Elijan el personaje, personas, ¿cómo quieren ser? Amables, divertidos, cálidos, inspirador, profesionales. Es muy interesante lo del tono de voz y este ejercicio porque les da una mejor visión de cómo quieren plasmarlo. El tono, ¿cómo tiene que ser? Honesto, humilde, directo, descarado, clínico, pensativo. El idioma, complejo, sencillo, conocedor, serio, divertido. ¿Y cuál es su propósito, no? ¿Cuál es su propósito al momento de comunicarse? O sea, involucrar, entretener, educar, delitar, promocionar. Es muy, a mí me gusta mucho esta diapositiva también porque te ayuda a bajar un poco lo que es tu negocio, ¿no? Entonces, se los recomiendo, por favor, que lo puedan implementar. Así que, a los que estuvieron en un webinar pasado que espero que hayan estado, era el, yo hablé de un tema del hotel Element, ¿no? Element es by Westing. Entonces, les voy a mostrar varios ejemplos sobre este hotel o sobre Travel Body para que, para un poco, no ser exclusivos o de un tour operador, ¿no? Este es el tono de voz, auténtico, positivo, activo y con los pies en la tierra. Activos, llaman la aventura, no se toman en serio, fomentan la individualidad. Es por eso que fomentan entornos de exploración y descubrimiento personal. Inteligentes y reflectivos, pero no pretenciosos ni presuntuosos. Con los pies en la tierra y naturales, ¿no? La propuesta de Element es muy enfocada a todo lo que es natural, a todo lo que es social, sus ambientes son muy cómodos. Y eso es lo que ellos quieren plasmar. Este es su tono de voz y se van a dar cuenta cómo lo plasman hacia toda su estrategia, ¿no? Toda su estrategia de contenido. Entonces, palabras descriptivas, mira. Es algo que es como describe a la marca Element. Experiencia, recargar, relajarse, prosperar, vive, brillante, moderno, abierto, bienestar. Entonces, es un poco son las palabras con las cuales asocias a la marca. Y cuando hablamos del tono de voz, hablamos las palabras descriptivas, el estilo de la fotografía tiene que seguir esa línea. No, no. Traten de que sus imágenes reflejen eso. Entonces, aquí vemos algunas imágenes. Ellos son muy pet friendly. Inducen mucho al uso de la bicicleta, lo que habíamos visto. Y sus espacios siempre abiertos y en lugares donde hay siempre verde, ¿no? Ese es su concepto. Es un concepto green. Es un concepto todo lo que es verde. Entonces, vieron un poco cómo está yendo la línea. Y acá es otro punto también, que es algo que veo bastante. Entonces, que a veces no tienen esa línea gráfica que es fundamental. Hagan ese ejercicio si quieren redefinir su marca o si quieren entender también cómo funciona su marca. Tengan las palabras descriptivas de su negocio y que todo eso se refleje en su línea gráfica. Que es muy importante porque al final en la línea gráfica es todo lo que es como son tus canales de comunicación. O son tus comunicaciones de cómo vas a transmitir todo tu mensaje. Desde afiches, desde afiches, brochures, desde las páginas web, desde tus redes sociales, desde tus emails, desde tus cartas, desde las ya. O sea, todo tiene que tener una línea para que se vea una propuesta de valor en todos tus canales y comunicaciones. Entonces, llegamos a un siguiente punto que es identifica a tus clientes. Entonces, yo ya les había comentado también en el webinar pasado esto, que ¿cómo identifico a mis clientes? Nadie mejor que ustedes que conocer a sus clientes. Ustedes saben cuáles son sus tipos de clientes. Ustedes tienen una idea de cómo es. Saben de dónde vienen, cuántos años tienen, cuáles son sus intereses, cómo los encontraron. Entonces, creen perfiles de esos clientes. Creen arquetipos de sus clientes ideales. Para nosotros, en realidad, es más fácil, porque los que ya operamos, ya sabemos quiénes son. Y si no lo sabes, creen, reúnanse también o tengan una llamada. Reúnanse, me refiero a reúnanse por su, reúnanse ahorita por cualquier plataforma. Y digan, ¿cuáles son nuestros tipos de clientes? Llegan una lista de esos tipos de clientes y definanlos. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a comunicar, les va a ayudar a darse cuenta que es lo que les gusta. Y de esa manera van a atraer más gente como esos perfiles. Y eso se traduce en ventas. Entonces, aquí les voy a explicar un poco. Este es otro ejemplo que yo tengo hecho varios listos, así que acá les muestro otro ejemplo. Este es un perfil, lo cual no nos dábamos cuenta en Travel Buddies, no nos dábamos cuenta que habíamos llegado a este perfil. No era nuestro foco. No era nuestro foco. Esa es la verdad. Vamos más a personas jóvenes. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que personas mayores tienen ese concepto de Travel Buddies. Y de encima tenían poder adquisitivo. Entonces, nos dimos cuenta de eso y encontramos un nuevo perfil. Entonces, ¿ahora qué hicimos con esto? Creamos más contenidos hacia este perfil. Complementamos también con el tema de publicidad. Y vamos armando hacia este enfoque, este prototipo. Entonces, ¿cómo lo tenemos? Le ponemos un nombre ficticio en realidad. Tenemos acá un poco en cuanto a género, a ubicación geográfica, edad promedio y profesión. Sus necesidades principales y sus motivaciones. Con eso, ustedes pueden empezar a ser un buyer persona o un perfil del comprador. Con estas tres cosas que les estoy diciendo, pueden empezar. Creen su personaje ficticio. Obviamente, esto lo hizo parte de mi diseñadora que lo hizo con ese diseño. Entonces, se ve de otra manera. ¿Pero qué hice yo? Encontré una plataforma que es bastante... Yo les recomendé anteriormente otras plataformas que son muy buenas, pero quise darles la más fácil. Quise darles la más fácil. Y encontré esta plataforma que es de Hotspot. Que lo puedes crear muy rápido y fácil. Imagínense que esos tres puntos, acá si le dan clic van a poder crearlo. Entonces, todo sobre varias personas, cómo investigar, hacer encuestas. Acá encima que Hotspot te da un montón de información. Yo lo utilizo. El próximo webinar voy a hablar bastante de Hotspot, cómo yo lo utilizo en la parte comercial. Que es bastante bueno. Así que, lo que hicimos fue cómo creamos este buyer persona. Aquí es para aprender y aquí es para generar. Es muy buena información. Cuando le den clic, posteriormente pueden verlo. Si no, pongan en Google Hotspot crear buyer persona y les va a salir si lo quieren hacer ahorita. Y lo van a hacer sin ningún problema. Así que, acá les muestro el paso de cómo creé mi buyer persona. Es muy fácil. Me dan siete pasos. Lo único que yo hice fue para tratar de hacerlo simple. Me dan opciones. Me dan opciones. Me sale en avatar. Y acá tengo cómo sería el perfil de quiero de las personas. Yo elegí el perfil de este señor Tom Miller. Le puse esta persona. Y lo que hice fue, acá, si ven, acá le puse Tom Miller. Y lo que hice fue omitirme. Fui acá. Pero si ustedes pueden seguir también el proceso, ¿no? Le dan clic aquí, clic aquí, clic aquí y pueden ir rellenando. Conclusión, lo que hice fue, me salió esto. Como yo ya tenía la información, lo que hice fue crear el avatar, crear el nombre, crear la edad de donde era, crear un nivel de educación, en qué plataforma me gustaba, en qué industria estaba y a qué empresa pertenecía. Y, ¿se acuerdan lo que les dije? Necesidades principales, motivaciones y puntos de búsqueda. Esto, lo que hice fue copiar y pegar. Pero, por su lado, ustedes pueden hacerlo de la misma manera. Háganlo simple, ¿no? No se compliquen. No es complicado porque ustedes ya saben quiénes son sus perfiles. Y si no lo saben, háganlo. Hagan un trabajo grupal y entiendan cuáles son sus enfoques. Pueden sacar N tipos de perfiles que ustedes quieran porque al final, dense cuenta que ustedes van a comunicar a ese tipo de clientes. No tiene que ser un solo perfil, pueden ser los que ustedes quieran. La verdad que yo actualmente tengo unos 6, 7 perfiles. Empiecen con unos 2, 3 y conforme vayan explorando, dense cuenta de eso porque les va a ayudar en lo que es el entorno digital. Así como lo escribí, miren, Hernán, tu valla persona ya está listo y lo descargué en un PDF y lo guardé en mi Google Drive. Cada vez que quiero actualizar, lo hago de esa manera. Todo esto, toda esta tarea, si tengo que hacer algún detalle y alguien tenía que hacer un diseño, lo coloqué en Trello y le llegó ese mensaje, en este caso a Estela. Y Estela hizo lo que tenía que hacer y bueno, y así pasó. Vieron cómo voy utilizando un poco todas las herramientas, entonces, eso es un poco cómo les quiero mostrar de una manera rápida porque a mí me pareció lo del hotspot más amigable. Sin embargo, acá tienen otras opciones, estas que a mí me gustan, Extensio y Expressia, que son bastante buenas también, gratuitas y también pagadas. Pueden descargarlo sin ningún problema. Acá llegamos al tema de bases de tu presencia online. Recapitulamos. Herramientas. Defino mi marca. Y ahora, ¿cuál es mi presencia online? Esto lo voy a explicar de manera como base. Más procesos o automatización lo veremos, como les digo, en el próximo webinar. Y esta parte, les voy a explicar un poco qué también se decidió. ¿Quién es tu página web? No sé si todos le denle importancia a lo que es su página web. Su página web es como tu tienda física. O sea, tienen que darle la misma importancia. ¿Por qué? Porque la forma como tú te muestras al público, ahora que estamos todos digitalizados, nadie va a ir a tu tienda física o a tu local físico a buscarte tools o a buscar, o sea, todo está cerrado. Entonces, la digitalización hace que nos enfoquemos en que nuestra web es nuestra tienda. Es como nuestra tienda física. Entonces, tiene que tener toda la información necesaria para que los usuarios se conecten. Entonces, de esa manera, acá les muestro un ejemplo de cómo debería ser su web Sigo con Element. Sigo con Element, ¿por qué? Porque les hablaba de cómo era su propuesta, su línea. Y todo se traslada también a los canales digitales. Es importante seguir toda la línea. Sigan la línea, nada más. Es una ruta que ustedes mismos tienen que trazarla y con la información que les estoy brindando les puede ayudar a conseguir esos objetivos. Entonces, yo les voy a contar un poco qué es lo que hice o cómo enfocar lo que es el tema de tu página web. Puedes hacerlo en Wix, puedes hacerlo en, hay otro que se llama SquarePace. Ahora los motores de reserva tienen, te ofrecen también las páginas web. Entonces, puedes hacerlo como tú quieras en realidad. Puedes empezar como tú desees. En mi caso, yo la tenía clara porque yo tuve un roadmap. ¿Se acuerdan cuando yo tenía, perdón, mi línea, tenía todo este mapa, mi hoja de ruta de lo que quería hacer? Bueno, yo me traté una hoja de ruta y dije, ok, en los dos primeros años lo que voy a hacer es, voy a hacer una web en WordPress. ¿Por qué? Porque compré una plantilla y lo que hice fue adaptar, adaptarlo a como yo quería. ¿Por qué? Porque por un tema de costos, por un tema de tiempo y por un tema de equipo también. No, 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 era un punto en el cual teníamos esa necesidad de un emprendimiento sálido. Empiecen por algo básico, ese es también el consejo que les doy. Y poco a poco vayan migrando. Las webs son como las tiendas, también se renuevan. Si no las renuevas, no tienes, cada año en realidad va cambiando absolutamente todo. Yo tengo, yo renuevo mi web de dos a tres años, que es lo máximo que puedo tener un sitio, lo renuevo. Le hago un refresh, le hago un reenfoque de lo que quiero. Es lo que yo hago, ojo. Pero sin embargo también se los recomiendo. ¿Por qué? Porque es importante siempre mostrar una frescura dentro de tu negocio. Y tienes la otra opción. Una opción a medida. Por ejemplo, yo ya estoy en la etapa en la que cuando ya tuve mi sitio web dos, dos, tres años, yo ya quiero migrar a tener una web a medida. Porque si tiene cierto WordPress, me da un montón de facilidades, tiene un montón de, tiene también ciertas limitaciones. Limitaciones, limitaciones en cuanto a posicionamiento orgánico, que es algo de deseo. Entonces, yo ya quiero, yo ya estoy entrando a esa etapa. No digo que todo sea de golpe, somos negocios pequeños, vamos paso a paso. Yo estoy entrando a esa etapa. Entonces, porque sabía que así tenía que hacerlo desde el día uno, pero si lo hacía desde el día uno no iba a resultar porque tengo que medir absolutamente todo. Entonces, vamos paso a paso. Así que lo que hice fue, mi siguiente etapa es crear una web a medida. ¿Por qué? Porque va a ser con todas las funcionalidades que yo quiero, que sé y que conozco con la experiencia previa que he tenido de crear mi página de WordPress. Así que, conclusión. Si están empezando, son libres de utilizar Wix, Squarespace o cualquier otra plantilla de la que deseen. Tienen la opción también de WordPress, como el Zoom también ofrece plantilla. Y sí, pues hay que invertir también un poco si es que quieren tener una buena web. Entonces, eso sí es, yo creo que eso sí todos lo saben y tienen que saber esa importancia. ¿Qué es lo que debe tener su página web? Bueno, básico, una página de inicio, página de lista de habitaciones y tours, páginas de productos, listado de blog, de todos los contenidos del blog, una página de blog. Tiene que tener una cerca de nosotros, términos, preguntas frecuentes. Eso de preguntas frecuentes es básico. También lo recomiendo. Yo también no lo hice en un principio, pero las preguntas frecuentes ayudan un montón a responder cualquier duda general que se tenga del negocio. Lista de destinos. Si es que vendo varios destinos o si soy un solo destino, ¿qué es lo que puedo hacer en ese destino? Y ese destino tiene una página específica de ese destino. Entonces, esto es también lo básico. Es una estructura de qué es lo que debería tener al menos tu sitio web. Y te deberías tener que implementarlo. Acá el motor de reserva. Es un tema muy sensible, el motor de reserva, porque todos dicen, todos tenemos distintas necesidades, en realidad, con el tema de los motores de reserva. Yo he tenido bastante regular experiencia en lo que es con el uso de motores de reserva. Tanto así que me creé el mío. O sea, nos creamos nosotros, nuestro propio motor de reserva. Porque, por un tema de que nosotros queríamos hacerlo, queríamos tener el propio control de nuestro motor de reserva. Es muy complicado, eso sí les digo. Muchos le van a decir esto, es muy complicado, es muy tedioso. Mi recomendación es que adquieran un motor de reserva, sea hotel o sea tour operador. Porque hace todo el proceso más fácil, ¿no? Y normalmente, ahora les voy a explicar un poco cuáles opciones hay. Pero, calendario, debe tener un pago en línea. Normalmente, siempre los motores de reserva o ya vienen integrados con una pasarela de pago o tienen que ustedes integrarla. Datos de reservas accesibles, correos electrónicos automatizados. Si es el caso de hoteles, que tenga un channel manager. Con los tours también se puede hacer. También hay, hay algunas opciones. Yo les voy a contar también ahora. Que tenga informes avanzados, porque estos informes nos van a ayudar un montón en todo lo que es el proceso, perdón, en la toma de resultados. Así que, esto es un poco lo que es el tema de motores de reserva. Ya he utilizado varios, en el caso de hoteles, he visto estas opciones. FNS Rooms es una opción que le he visto que está entrando con bastante fuerza en lo que es Perú. Yo he estado averiguando un poco sobre este motor de reserva. Me parece muy interesante. Tiene una propuesta y los precios realmente, dentro de todas, accesibles. Y en los motores de reserva hay como que dos bloques, ¿no? Los hoteles tienen un costo y para tours tiene otro costo. ¿Por qué? Porque los hoteles normalmente tienen lo que se llama PNS. Y también te incluyen lo que es el Channel Manager y también te incluyen temas operativos. Entonces, ellos ya te pueden cobrar mensual. Y en el caso de los tour operadores, lo que hacen es te cobran comisión por venta. Algunos, uno que otro te cobra un fin mensual. Pero como que se ha diferenciado entre hoteles y tour operadores en el caso de los motores de reserva. Entonces, estos son, dentro de todos, los que yo he podido revisar y son más económicos. Yo he utilizado también Clowets. Es un poco más caro Clowets. Se me decía, tiene un montón de funcionalidades lo que es para hoteles. Y este Literature y este PX son opciones que hay en el mercado. Todo depende de qué es lo que necesitan. Entonces, en base a eso tienen que ver la mejor opción. No les podría decir, utilicen este u otro porque tienen que hacer un diagnóstico. Ustedes mismos díganse y pregúntense qué necesitan. Sobre eso decidas. En el caso de agencias operadoras, TREXOFT, tuve la oportunidad de hacer una prueba. Son bastante interesantes. También te cobran, ellos te cobran un fin mensual. En el caso de Wokum, yo tengo Wokum, también lo utilizo. Porque me encanta hacer pruebas. Entonces, he utilizado Wokum. Tiene mucha información. Sin embargo, te ayuda bastante también. Es una opción realmente dentro de todo aceptable. Puede ser a veces un poco complicado entender toda su lógica. Y su soporte también es rápido. Yo he hablado con sus equipos de soportes, también está bueno. Bueno, Regiando también es una buena opción, ojo. Pero sí cobra un poco más en ese sentido. Y WeTravel, que también está con bastante fuerza en lo que es Perú. Nosotros también utilizamos WeTravel, pero lo hacemos de manera comercial con otro enfoque. Lo enfocamos de manera comercial con otro enfoque. Cuando alguien, es nuestro backup WeTravel. Bueno, entonces, es una opción a tomar en cuenta también. Entonces, como les digo, sí he probado bastantes estos motores de reserva, pero todo depende de sus propias necesidades. Y acá, creo que este es el tema. Un tema que está muy de moda. Todo el tema de pasarelas de pago. He utilizado. Hay más. Yo, estas cuatro, las he utilizado y utilizo. Ya no utilizo algunas. Existe también lo de Newbies. Está también lo de Mercado Pago. Pero como vendemos turismo. Yo, por ejemplo, que nosotros vendemos internacional. Nosotros hemos utilizado el tema de PayU. Si venden Latam, va bastante bien lo que es PayU. Nosotros actualmente utilizamos PayU. Nos funciona bastante bien porque vendemos a cualquier país, ¿no? Entonces, nos ayuda. Si bien es cierto, su implementación es un poco más tediosa. A nivel funcional, es bastante buena. A nivel visual, no tanto, ¿no? No está bonita su plataforma, pero a nivel funcional nos sirve. Entonces, y al final lo que yo quiero es poder vender. Porque yo no necesito que esa plataforma sea bonita. Entonces, lo único que necesito es vender. Pulky, si bien es cierto, tiene unas comisiones si son productos nacionales. Y tiene otras comisiones si son tarjetas internacionales. Entonces, como que ya es una buena opción si lo que buscan es vender local, ¿no? Y Stripe, que es el avión, ¿no? Es una plataforma genial. La estamos utilizando. Es muy fácil, muy intuitiva. Los programadores felices cuando programan, cuando lo hacen con Stripe. Y a nivel funcional, también a nivel usuario, es como que la más completa, ¿no? El problema es de que tienes que tener una empresa en Estados Unidos. Ese es el gran problema con Stripe. Sin embargo, creo que PayU, PayMe, Koolkit son buenas opciones si lo que quieren es implementar un motor de reserva. Y lo más interesante es que pueden generar links, ¿no? Eso es algo que también es algo muy, muy, muy bueno para lo que quieran implementar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no necesitan tener un motor de reserva. Pueden tener un link y simplemente se lo envían a su cliente y su cliente paga online. Ya no tienen que estar aquí en la oficina, evitas las transferencias bancarias. Sí, pues hay una comisión. Si me preguntan de comisiones, PayU, PayMe, uno te cobra 4.15, el otro te cobra 4.30, 4.50% por venta. O sea, Stripe te cobra 2.9 por venta, 2.9% por venta. Entonces, ahí siempre hay que jugar también, hay que ver también cómo es ese pago de la comisión, ¿no? Entonces, no tienes que pagar por la implementación, simplemente pagas por venta. Y te generan los links. Eso es bueno, eso es bastante bueno para los que recomiendo mucho. Tanto PayMe y Koolkit tienen también estos links. PayU no lo tenía en su momento. Entonces, como ya lo dejemos de utilizar, no sabría confirmarlo. Entonces, como página web tienen que tener esto. Cuando hagan su página web, lo mínimo, no más que lo mínimo, lo indispensable es que tenga Google Analytics. Google Analytics es para poder medir el tráfico a su página web. Google Tag Manager es para generar etiquetas en su página web. Ahora, ¿qué será Google Tag Manager? Lo que pasa es que cuando uno se adentra un poco en el mundo digital, es muy necesario Google Tag Manager. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un proceso de compra. Es como cuando entran a su página web, ven un tour, le dan clic, eligen la fecha del tour y eligen la fecha del tour. Y luego completan su información como pasajero. Y luego de eso, les aparece una página de gracias donde les dice, gracias por comprar. O les dice, oh, tu tarjeta está mal, vuelve a pagar. Ya. Con Google Tag Manager lo que se puede hacer es eso. Es como que medir su proceso de compra. O generar etiquetas, eso lo hace un programador. No le digo que ustedes tienen que hacerlo. O si no, obviamente tienen que contratar a alguien que lo haga. Porque así es, así funciona. Si es que quieren profundizar más en el tema digital, para poder generar etiquetas. Y no solamente eso, les puede ayudar a medir absolutamente toda su página. Se puede integrar realmente también, desde Google Tag Manager puedes integrar lo que es Google Analytics. Y estos se complementan, ¿no? Todas las personas de programación dicen, ah, esto es una maravilla, ¿no? Google Tag Manager tiene un montón de años, así que igual a ustedes ahí pueden revisarlo, ¿no? Y esto es bueno que lo sepan. Que lo sepan, al menos. No tienen que conocer cómo funciona a profundidad, pero que lo sepan. Y Google Search Console es una herramienta que también es básica. Básica. Todo es gratuito, ojo. Todo es una herramienta gratuita. Es una herramienta gratuita, Google Search Console, que lo que hace es, te dice qué errores tienes en tu página web, ¿no? Si está bien etiquetado, te dice si está indexado en Google, para que aparezca. ¿Cómo estás indexado? Entonces, esto ayuda mucho a lo que es tu página web. Vas a ver si estás dentro de Google. Herramientas básicas. No son complicadas de implementar. Lo único complicado de implementar. Google Analytics y Search Console no es complicado de implementar. Lo único complicado de implementar es Google Tag Manager si es que quieres medir todo tu funnel. Ojo, eso es otra recomendación para que lo tomen en cuenta. Así que pasamos al siguiente punto, que es crear una comunidad online. Bueno, vamos entrando, ¿no? Ya hemos visto cómo hacer todos estos pilares, perdón, cómo hemos ido avanzando en este proceso. Vamos a ver el proceso de compra online, pilares de marca, blog, gestión, email, review, Google My Business y reportes. Vamos a hacerlo acá más que explicarlo, es decirle opciones. Ver un poco más la parte comercial, que estoy seguro que les interesa a todos, lo vuelvo a repetir porque siempre lo estoy repitiendo, lo veremos en la siguiente presentación. Pero esta gráfica es genial para mí. Voy a hacerles una pregunta. ¿Se han dado cuenta que los negocios están cerrados, pero las tiendas y muchos, hasta, bueno, ya había varios restaurantes salieron, pero en su momento los negocios y los restaurantes estuvieron cerrados? Pero Google no. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Colocaba, colocaba en Google. Reparto domicilio. Entonces, y justo en el webinar pasado, que estuvo bastante bueno, que lo pude ver, hablaba, hicieron una pregunta sobre Google Trends. Y pongan en Google Trends comida domicilio, delivery, pongan Perú, delivery, y van a ver, Google Trends es una página que te dice las tendencias, obviamente, tendencias de búsquedas en Google. Entonces, pongan las tendencias y miren cómo va esa línea de, o pongan mascarillas nada más. Van a ver cómo todo ha crecido y es por, obviamente, es por la necesidad, o el tema de compras online, o las compras en supermercados, cómo ha crecido. Entonces, debemos tener en cuenta que cómo ha cambiado todo esto para nosotros. O sea, las personas que no eran digitales se están volviendo digitales. Entonces, pónganse a pensar que si estos patrones de búsquedas se mantienen, o estos ejercicios en que la gente ya sabe cómo buscar, o cómo comprar online, o cómo investigar online, porque ahora todos lo hacen, ¿no? Esto nos ha digitalizado a todos. Véanlo como una oportunidad, que como negocios de turismo, si estos patrones se mantienen, ¿cómo nos van a ayudar? O sea, ¿cómo va a ser la oferta a nivel digital? O sea, ¿cómo va a ser la demanda, perdón, a nivel digital? ¿Cómo las búsquedas que se van a generar? Entonces, es un tema que es muy interesante para tomarlo en cuenta. Entonces, dicho sea de paso, les muestro, esto es el proceso de compra de un usuario, ¿no? Y lo que les digo, ¿no? ¿Cómo planeas tu viaje? ¿Cómo planeas tu viaje? Primero, sueñas, sueñas de que quiero viajar a tal destino. Luego, comienzas a planear. Dices, ok, me quiero ir, quiero irme, quiero irme a Oxapampa, que me voy en auto y todo lo demás y me voy a Oxapampa. ¿Cómo preparo mi, cómo hago ese viaje? Tengo que prepararlo, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a planear y me comienzo a cuestionar dónde quedarme, a qué hotel voy, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué está abierto, qué está cerrado? Entonces, comienzo a investigar. Y aquí es donde nosotros tenemos que sacar partida. Este es el punto principal como negocios de turismo, donde se saca partida con el contenido. Luego, preparas tu viaje. Entonces, tienes que tener, ¿cómo preparas tu viaje? Comienzas a investigar, entras a la, ves que hay enotas y dices, no, mejor prefiero ver qué es lo que me ofrece esta página web. Entro a su Facebook, entro a sus redes sociales, ve entro a su página web, si es una buena página web. Y luego llega, compré, pude pagarlo online. O me enviaron un link, que los escribí por un formulario y me enviaron luego un link de pago. Entonces, todo ese tema ha visto, están viendo cómo se digitaliza. Entonces, luego vamos con el tema del viaje, cómo es mi experiencia en el lugar. Mi experiencia en el lugar y luego con el volver a casa. Y luego es la nostalgia de que dices, no, este, o cómo quisiera regresar ahí. De ese día tan tranquilo y tan agobiado de la ciudad que al final prefiero estar en ese lugar. Entonces, esto es el proceso de compra. Entonces, aquí les digo, ¿no? Ese gráfico anterior nos ayuda a, nos da una base para nuestra estrategia. Sin estrategia, igual, sin clientes. Es así de simple. Entonces, volviendo y regresando a esa gráfica donde mostré ese cuadro es, ¿deben convertirse en un generador de contenido? Sí, así es. Si quieren ser digitales, tienen que convertirse en un generador de contenido. Tienen que identificar a su propia persona y empezar a generar contenido para que los atraigan. Así funciona. Pueden ser artículos, guías, videos, cualquier otra cosa que agregue valor. Y ahí les digo, ¿no? No es suficiente una buena operación si sus clientes potenciales no lo saben. Esta es la parte difícil, ¿no? Crear contenido requiere tiempo y dinero, ¿no? Pero no es la única forma de hacerse difícil. Entonces, hay otras maneras que iremos viendo y profundizando un poco más. Entonces, ¿cómo creas tus contenidos? Esta es otra gráfica que la recalco porque muestro acá dos ejemplos claros y precisos cómo creas toda tu propuesta. Marca, estructuras tu contenido. ¿Qué define los conceptos de marca? Por ejemplo, el caso de Element. Es un hotel green. Buenas prácticas, comentarios positivos, experiencias, alianzas, regulaciones y planes de seguridad, de bioseguridad, de emergencia y procesos. ¿Qué es lo que hacemos con esto, con estos pilares de marca? Es nuestra base para crear contenido. Cuando nosotros sabemos qué hablar de marca, sabemos qué hablar de hotel, sabemos qué hablar de estilo de vida, sabemos qué hablar de inspiracional, sabemos qué hablar de promociones, tenemos una estructura de contenido. Y lo que nos va a permitir planificar para tomar mejores decisiones a la hora de captar esos usuarios en esa etapa de planear. ¿Se acuerdan que les hablé en la etapa de volumenía? Nos ayuda en ese proceso. Y posteriormente, desde planear hasta nostalgia. Los pilares de marca nos ayudan en todo ese proceso. Así que, en marca les acabo de comentar, en hotel, las principales características del hotel, habitaciones, espacios abiertos, bicicletas, desayuno de bufés, toda la onda green que tiene este elemento. En estilo de vida, ¿no? Que, por ejemplo, si yo sé que hablaba de este señor Tom Miller, ¿cuál es el estilo de vida de ese señor? ¿Qué creo para su estilo de vida de Tom Miller? Entonces, esa parte es muy importante porque ese contenido sé que le va a gustar al perfil como este buyer persona que cree. Y hacia eso me enfoco. Así hablo de inspiracional, promociones, y todo este tema relacionado a los pilares de marca. Es lo mismo para un tour operador o para una agencia. Es absolutamente lo mismo. Lo único que podría cambiar es las características, ¿no? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que ofreces? Entonces, es como lo ofreces, ¿no? Es muy importante los pilares de marca como base. Así que es el punto de partida. No lo... Tómenlo en cuenta, por favor, si es que quieren tomar en cuenta una estrategia de contenido. O crear una comunidad digital. Y acá les doy otras opciones adicionales. Que también ayuda. ¿Se acuerda que... No sé si recuerdan que puse un ejemplo de que había un guía que tenía experiencia... Era peruano-japonés y tenía experiencia en comida ni cake. Porque era un ejemplo, ¿no? Ya, ustedes dentro de su equipo deben tener gente que tenga experiencia en algún tema. Con concreto que esté relacionado a su negocio. Sáquenle provecho a eso también. Y aquí es donde yo muestro un ejemplo, ¿no? Acá yo pongo un ejemplo, posición. Acá yo pongo un ejemplo, posición, nombre, habilidades, ¿no? Entonces, este... Y acá le puse también, ¿no? Como que el guía tenía... Es un chef profesional y encima tiene experiencia en comida ni cake. Entonces, sácale partido a esas cosas. Experta en comida tradicional peruana. Fierrela, habla francés y experta en comida. Entonces, muy aparte de que pueda hablar español, son detalles que ayudan a empezar a sacarle partido como contenido. Y acá les pongo más ejemplos que son genéricos, ¿no? Este... Esto es muy genérico, pero a partir de aquí, dentro de sus pilares tengan a los destinos. ¿Qué pueden contar de un destino o que algo que esté cerca a su hotel o algo que esté cerca a sus tours y de lo que ustedes complementan con tours o ayudan? O todo eso, entonces, entren a profundidad y hablen sobre los destinos. Y este es otro tema importante. Estos son como los adicionales, ¿no? Muy aparte de los pilares de marca, estos son adicionales. Que les ayudan a generar esa conexión con los usuarios. Muchos de ustedes deben tener partners. ¿Qué hacen estos partners que es especial? Por ejemplo, nosotros trabajamos con cafés, con una cafetería. Trabajamos con chocolates y trabajamos con piscos. Le sacamos partido a eso. Entonces, ahí viene un poco cómo ustedes también pueden generar contenido de eso para empezar a crear una comunidad. Entonces, una vez que tienen una idea, les doy unos tips de que para cuando implementan un blog, ¿no? Aquí siempre un blog para dar mayor confianza tiene que haber una imagen principal, tiene que ver el título principal como H1. H1 es como una etiqueta que te dice que es tu título principal. El avatar y el nombre del autor. Este, como acá lo ven, texto es mejor gris que negro. He visto, miren las comunicaciones de Google. Todas las comunicaciones de Google son, o los emails que les llegan, tienen letras grises. Entonces, esos puntos también a tomar en cuenta. Eso, por ejemplo, es una buena práctica que la puedes replicar y no es que estés copiando, sino simplemente una buena práctica. Intercalar texto con imágenes, subtítulos, siempre como esta etiqueta que se llama H2. Y hipervínculos, que son cuando tú le das clic y te lleva a otra página de un color diferente. Luego, el tema de Google My Business es algo que, el que no tiene, por favor, utilícelo. Con lo que les acabo de decir que están aumentando las búsquedas. Si no tienen Google My Business, están perdiendo una gran oportunidad. No solamente se trata de tener Google My Business, sino tenerlo actualizado. Información comercial completa, servicios, fotos y videos, reseñas y publicaciones. Todos estos son, es la estructura de Google My Business. Lo que yo digo es, no lo hagan una vez, háganlo frecuentemente, actualicen. Lo que se tenga que actualizar, por ejemplo, servicios, los posts, si crean contenidos, colóquenlo en Google My Business. Hay una opción, si tienen promociones, colóquenlo. Si tienen todas las reseñas, respondan las reseñas. Si tienen cualquier publicación, actualícenlo. Si tienen fotos, actualícenlo. ¿Cómo funciona Google My Business? Acá te aparece la foto que tiene más visitas. Entonces, por eso yo quisiera que salga otra foto. Sí, pero te aparece la foto que tiene más visitas. Entonces, utilícenlo. Acá me sale comprar boletos porque nosotros estamos con Viator también. Entonces, Viator ya tiene una opción donde pueden comprar los usuarios por aquí. Entonces, por ahí va. Por eso tenemos esta opción. En Pack for Travel tenemos, mándanos un mensaje. Entonces, pero sin embargo, como acá estamos en las otras, aparecemos de esa manera. Los reviews, qué importantes son los reviews. ¿Se acuerdan que hablabas que de la marca tenías que generar confianza? Bueno, los reviews generan confianza. Entonces, disculpen. Con el tema de los reviews, tenemos opciones. Yo recomiendo, pueden hacerlo con Google Reviews, que ayuda mucho para el tema de posicionamiento también. Tienen Facebook y tienen estas 3 opciones que ya las había compartido. Bien, Triadvisor es una de las más conocidas. Transpilot es otra plataforma bastante interesante y enfocada. La gente de Estados Unidos usa bastante a Transpilot. Y en FIFO, que es, lo usan bastante en Europa. Entonces, de acuerdo a sus mercados, pueden enfocarse porque, y no les digo, de acuerdo a sus mercados, pueden enfocarse porque si en, dependiendo del continente, lo utilizan más. Piensen en eso, ¿no? Que quizás migrar a otra plataforma les puede ayudar en ese sentido. Entonces, respondan siempre los reviews. Generan reviews y respondan. Les va a ayudar mucho a reconocer qué hacen bien y qué no. Ayuda mucho en ese sentido. El tema de email marketing es muy importante para poder mantener. Podemos verlo de distintas maneras, ¿no? Podemos trabajarlo con prospectos, como podemos trabajarlo con clientes que ya han tenido experiencia, que ya han tomado algún servicio y poder incitar a la recompra. O podemos incitar también a que lo compartan con personas allegadas porque estamos ahí. El email, muchos hablan, el email ya no funciona ni nada de eso. Me lleva mucho a spam. Pero sí funciona. Lo he podido comprobar. En las empresas donde han estado y en la empresa actual donde entra y va a ir. Funciona. ¿Hay opciones? Sí. Hay MailChimp, hay GetResponse y está Hatspot. Para los que no tienen una web muy sólida y quieren crear páginas para fáciles y asequibles, a precios realmente buenos, les recomiendo GetResponse. Yo la he utilizado y es, me gusta mucho. Sin embargo, actualmente no la utilizo, pero es para crear más o menos páginas y medir todo el proceso. Es muy interesante GetResponse. El caso de MailChimp es más simple, ¿no? Es más para, si tienes cierto, las funcionalidades son más limitadas, pero dentro de lo básico te ayudan. Y es muy fácil y intuitiva. Si están iniciando en lo que es email marketing, como les digo, vamos paso a paso. Si están iniciando, utilicen MailChimp. Si es el caso, Hatspot es una herramienta que es nueva, que la utilizo, la voy a utilizar, no la he utilizado todavía, la voy a utilizar, voy a hacer pruebas para ver temas con su CRM, que eso valga la redundancia que lo repito varias veces, lo veremos también en el webinar posterior de acá, un par de semanas, que muchos quieren saber ese tema, ¿no? El tema de los CRM, pero Hatspot también complementa un tema de email que es muy interesante. Qué importante es, si tienen dudas sobre el tema de email marketing, podemos profundizar un poco más en el tema de preguntas, ¿ah? ¿Qué importante es tener una línea gráfica? Esta es la de Element. Element tiene, claro, su concepto capta, se dice mucho de lo que hablan, dentro de su propuesta de valor, muy claro, como lo han trasladado acá. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Fred Fredly, mira todo el tema de sostenibilidad, crean una línea de contenidos, tiene una línea de contenidos de videos, que me parece muy interesante cómo conectan con el usuario, le dan valor, o sea, te explica, acá lo que te hacen los videos es, ahí te dice, ¿no? Que mira a Carla cocinar con un almuerzo brillante y frondoso, que está disfrutando hacer comillas, sin importar dónde tus viajes te lleven. Hablan mucho del tema de vegano, entonces, es un hotel que va por esa onda, pero su línea sigue, igual lo trasladamos hacia los tour operadores. Seguimos acá, sus estilos de videos, sus estilos de videos van con su propuesta. La imagen representa lo que ellos son, libres, naturaleza, auténticos, refleja mucho eso. Y tienen una línea de videos muy interesante que lo utilizan de acuerdo a los canales, ¿no? En YouTube tienen una serie de videos que los trasladan también a Instagram, a los trasladan a Facebook, no tienen TikTok, ya los vi, no tienen TikTok, pero también es una buena opción si es lo que buscan es plasmar su estrategia de contenido. Y aquí les salgo una lista de videos y qué importante es tener, y acá les muestro un poco, ¿no? Cómo son sus pilares, ¿no? Sus pilares de marca, esta es su propuesta de valor, este en URIELEMENT, y tienen una lista de videos. Acá te hablan de los platos que preparan, acá te hablan de toda la lista de sus videos, y acá te hablan de otro pilar que es más o menos las posibilidades, esto es característica, ¿se entienden? Ven cómo ellos lo tienen clarísimo, y cómo plasman en su estrategia de contenido, entonces es un tema a tomar en cuenta también. Y algo que ya también lo he comentado anteriormente en el anterior webinar es el calendario, ¿no? Tú tienes tus pilares de marca, plásmalo en tu calendario, plásmalo en tu calendario para que tengas todo el orden, para que tengas un orden, ¿no? Una estructura, y define pesos, ¿no? Define pesos qué es más importante para ti plasmar. Y los reportes te ayudan mucho a saber, mira, la gente me da más likes y me comenta en este tipo de comentarios. Entonces, tienes que empezar a darle más peso a eso. Y métanle un poco de publicidad, porque si no, eso no van a tener mucha presencia, no van a tener poca visibilidad, pónganle un poco de, no a todos, ojo, sean mesurados en ese tema, no les digo que lo van ahorita, la situación no está, pero cuando sientan ese impulso, háganlo sin miedo, prueben, esto es prueba y error, tienen que hacerlo así, es la única manera de que puedan saber cómo funciona. Entonces, les doy estas recomendaciones por lo que ya me ha pasado. Luego, creen un Excel, esto pueden crearlo en Excel, en realidad, más que en un Excel, yo lo creo en Google Drive, yo no lo creo en Excel, lo creo en Google Drive, y todo está almacenado ahí. Si alguien quiere ver qué contenido se van a lanzar en el mes, lo ve ahí. Y aparte de eso, lo utilizo en las herramientas. Yo utilizo Leiter, porque nuestro foco, aparte de Facebook, es más insana, entonces les voy a mostrar un poco qué es lo que puedo hacer con Leiter. Sin embargo, Metricool es una muy buena opción, es una muy buena opción. También lo he utilizado, pero me acomodé más al Leiter. Y también tienen este buffer, que sí es un monstruo, que tiene un montón de opciones. Entonces, les doy estas opciones porque las he probado y porque son buenas. Por ejemplo, LinkedIn programo acá, que Leiter no me lo da. Pero, ¿qué es lo que hago con estas herramientas? Ahora les voy a decirlo, porque eso primero hay que comentarles. Lo que hago con estas herramientas es, les hablo siempre de la planificación. Entonces, un mes antes, va a empezar septiembre. Yo ya tengo todo mi calendario que voy a salir con mis posts en septiembre. Yo ya lo tengo listo. ¿Qué es lo que hace Leiter? Lo que yo voy a hacer es programarlo para septiembre. Cosa que, no programo un día antes, dos días antes y todo ese tema, sino lo programo con anticipación porque sé que es lo que tengo que hablar. Sé que es lo que va a pasar en el mes y si pasa algo, no me acomodo. Y si pasa algo que fue, este, que no fue medido, bueno, lo acomodaré y colocaré un post más. Pero lo que hago es planifico. La planificación me permite tener una línea. Por eso les recomiendo, este, que planifiquen. Y hagan esto, hagan esta línea de sus contenidos. El contenido, si crean un blog, sus contenidos, colócalos aquí en Leiter y todo ese tema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Lo que les he dicho. Lo planifico. Este es mi, esto, por ejemplo, esto es en Instagram. Esto es Travel Buddies. Todos mis posts los tengo acá. Y todos, acá están todos los posts que estoy publicando en el mes. Y todo yo lo tengo con anticipación. Solucionado porque tengo una línea, lo reviso, el margen de error es menor. Tengo una planificación y sé que voy a hablar cada día que quiero postear. Esto ayuda a Leiter. Ah, Leiter sí cuesta. Hay una opción gratuita, ojo, pero tiene ciertas limitaciones. Yo pago, pero estoy pagando 6 dólares mensuales, pero cuando, si tengo, son alrededor de 20 mensuales. Creo que no es algo tan caro como para poder implementarlo, ¿no? Entonces, si no pueden utilizar la gratuita, ¿no? La gratuita tiene algunas limitaciones, pero sí pueden hacer esto. No pueden programar video, esas cosas, pero el apagado así. Y no solamente es esto, también me ayuda a programar mis historias. Acá, mira, acá, ¿vieron cómo están? Salen las historias. Lo ayudo a programar. Y es sumamente interesante como, que bueno, me salen, mira, cómo me están empezando a seguir a través de ahí. Bueno, ahí me llegan las notificaciones. Salen como las historias, puedo programar las historias. Las historias no se pueden programar, perdón, pero sí me manda alertas. Yo ya sé todas las historias que tengo que programar. Me ordené, planifiqué, tengo mi concepto claro y lo traslado a lo que es digital. Y un poco los resultados, ¿no? Estas te están acá, cómo ves los resultados, ¿no? Te dice los likes, los comentarios, y esto, los links, envío, es que te aparecen ahí. Te aparecen ahí. Y tengo la gestión de redes sociales, ¿no? Entonces, esto es como un poco, cómo va creciendo, te dice todo, ¿no? Qué importante es analizar la data. Analicen siempre la data, por favor. Vean porque, vean esta información, porque les va a ser de mucha ayuda a tomar mejores decisiones. Siempre analicen. Todo lo que les he dicho, analícenla, analícenla, tomen las correctas decisiones. Entonces, ya para terminar, ¿cuánto ves? Estamos bien, mira, estamos dentro de la hora para una serie de preguntas. Para terminar, ve más allá de la transacción. No piensen solo de vender. Con lo que les he comentado, y una vez más, repito, fíjense en el proceso de compra que les mostré, donde los usuarios planean. Los usuarios planean y necesitan información, para poder planear. Y si ustedes se las dan, o les comparten a sus clientes, información de valor, para que puedan volver a recomprar, utilizando email marketing, o hablamos de información de valor. Algo que los ayude. No piensen solo en vender. Las ventas caen por sí solas. Bueno, no está bien así decirlo, ¿no? No está bien así decirlo, disculpenme. Si no, las ventas caen, porque siguen un flujo, en base a una estrategia, perdón, en base a una estrategia, tú defines tus contenidos. Y el usuario, si has llegado a captarlo, ese usuario es una posible venta. Si ese usuario tiene una recordación de tu marca, porque le diste un contenido de valor, es muy probable que te compre. Redefino lo que dije, por favor. Eso es otro. Entonces, eso, Piensa pequeño, enfócate a tu fire persona. Porque eso te permite enfocarte. Y todos los temas de transformación digital, como lo que digo, es no se pongan objetivos muy a largo plazo. Objetivos pequeños y cortos. Es la mejor forma de trabajar en lo que es transformación. Y suponiendo en esta etapa, como estamos todos, no pongan, no quiero crear un motor de reserva, tenerlo de acá a dos años. No, vayan pasito a paso, así como les he dicho, vayan paso a paso, y vayan explorando y conociendo cómo funciona este mundo digital. A los que ya tienen experiencia, espero que también dentro de estos tips, creo que hay mucha información de valor. Y a los que no, pueden empezar con esta serie de pasos que he brindado. Así que... Gracias, Hernán, por toda la información compartida. Y a nombre de PROMPERÚ, les damos las gracias a ustedes también por su participación. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, Daniela. Chao. Chao.